La Policía Nacional desarticuló a una banda de presuntos extorsionadores denominada Los Injertos de Piura. Se trata de Nilton Oyola Mendoza, de 25 años, Manuel Ramírez Gil, de 27 años, y Carlos Chávez Vallejos, de 33 años, quienes mantendrían atemorizado a un empresario radicado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Los maleantes le exigían la suma de 20.000 soles de cupo. No es un secreto que el distrito de Guadalupe viene siendo golpeado por delincuentes que se dedican a acciones extorsivas. En este caso, un empresario guadalupano, emprendedor, denunció los hechos, que venían siendo extorsionados por parte de personas desconocidas. El empresario vino, acudió a la comisaría, se hizo las gestiones con un equipo especializado, precisamente en lo que es extorsiones, se hizo las coordinaciones directas, ellos vinieron al día siguiente, se hizo el preparativo y en coordinaciones con el Ministerio Público y la unidad especializada propiamente dicha, también con el apoyo de la comisaría montamos el operativo. Es preciso indicar que durante el desarrollo del operativo, después de varios puntos de reunión dados por estos sujetos, llegaron hasta Nuevo Mocupe a la altura del cruce de Saña, donde se realizó la entrega del dinero y la posterior captura de los detenidos.